¿Qué ha sido la oportunidad de que se vean las dos plataformas, los movimientos que han estado súper activos en el Salote y Fuerteventura? Incluso con el resto hoy ha venido en nombre de BMAGEL, que también nos hemos movilizado por todas las siglas, incluso en Madrid y en Barcelona, y era importante que nos viéramos las caras, ¿no? Porque hemos tenido mucha actividad, de contacto, de coordinación, pero sobre todo para el Salote y Fuerteventura es muy importante que estas plataformas se coordinen, sobre todo para que tengan una línea de trabajo propia, ¿no? Que está muy bien este nivel de coincidencia que hay a nivel institucional. Yo creo que es muy importante que todo Canarias ahora pueda frenar este despropósito, no solamente por el impacto que el petróleo va a tener a Canarias con el tema del turismo, pensando en otro modelo turismo, que de luego no ha sido este, que es bastante insostenible, sino para cualquier otra alternativa económica que haya, que luego el petróleo es lo más negativo que hay. Pero además porque el petróleo tenemos que dejarlo ya, ya la alarma internacional con el cambio climático ya ha dado la voz de alarma y no tiene sentido seguir apostando, ni a favor del petróleo, ni a favor de un modelo de desarrollo que más camas turísticas más y fratrituras, que es lo que va a dar pie a más petróleo. Hay que ir por las renovables, por el ahorro energético y por tener otro concepto de las cosas y de la forma de vivir. Por eso es importante, yo creo que esta reunión de coordinación y establecer una línea de trabajo de aquí en adelante, sobre todo el movimiento ciudadano, la gente joven, los chiquillos, las escuelas, y que de aquí pueda salir un movimiento no solo no al petróleo, sino para que podamos decidir qué islas queremos el día de mañana, de manera democrática y con la participación de todo el mundo. Estábamos ansiosos, muy ansiosos de que este encuentro se produjera entre los dos movimientos, tanto de Lanzagote como de Fuerteventura, porque los medios muchas veces no han transmitido también la realidad de los movimientos, con lo cual, ahora que acabamos de salir de la reunión, la valoración es muy positiva, estamos muy contentos, se han establecido unas líneas de acción conjunta, que yo creo que también era importante, porque estamos muy cercanas territorialmente, nos separa el mar, pero parece como que estábamos lejanas, ¿no? Hemos compartido tanto la experiencia del movimiento de Lanzagote como la experiencia del movimiento de Fuerteventura, y hoy hemos llegado a conclusiones de establecer unas líneas de acción y de trabajo conjunta, que las siguientes reuniones se establecerán, se ha tomado acta de ella, nos hemos tomado nuestras direcciones y nuestros correos, y estaremos en contacto para una futura reunión, en este caso, seremos la gente del movimiento de Fuerteventura, que nos traslademos a Lanzagote, ¿no? Y la valoración positiva, desde Fuerteventura, os reitero que teníamos muchísimas ganas de conocernos, de ponernos caras, habíamos hablado por teléfono, pero de sentarnos juntos a establecer también una línea de acción conjunta, ¿no? Porque creemos que cuanto más sumemos, pues mejor será, ¿no? Y no solamente ya con el movimiento de Lanzagote, que está ya aquí presente, sino con resto de movimientos o de personas o instituciones de otras islas, de Gran Canaria, de Tenerife, de La Gomera, de las otras islas, que están trabajando también en contra de las petrolerias, y en contra también, porque nos hemos definido, de una apuesta decidida por las energías renovables, y empezar a caminar también en esa línea. Es muy importante el encuentro, ¿no? Se han puesto sobre la mesa las experiencias organizativas de ambos lados, se ha estado evaluando cuál es la realidad, y se ha puesto sobre la mesa un plan de acción que es necesario abrir perspectivas y sobre todo concretar ahora ese plan de acción para que se pongan sobre la mesa actividades concretas que hay que desarrollar. Por ejemplo, una de las cuestiones que se han planteado, la necesidad de visibilizarnos, es decir, que la sociedad de ambas islas, la sociedad de Canarias, y los ciudadanos como turistas, conozcan de primera mano qué está pasando, qué está pasando con el proyecto de Resolve en estos momentos, y cómo visibilizamos hacia el exterior nuestra oposición a este proyecto. También se ha puesto sobre la mesa la necesidad de tener una comunicación exacta, fluida y muy cualificada, y en ese sentido de lo que se está hablando es que existan 10, 12, 15 personas cualificadas y que manejen los argumentos, porque estamos hablando de un gobierno y estamos hablando de una potente multinacional. Y se ha puesto también sobre la mesa el trabajo que se está haciendo de cara a que la Unión Europea se pronuncie, las instituciones parlamentarias de Europa, sobre todo el Parlamento Europeo y la Comisión, y en esa dirección nos vamos a ir encontrando los próximos meses. Y otro asunto también importante que se ha puesto sobre la mesa es la represión que el Partido Popular ha ejercido con aquellos ciudadanos que nos concentramos o que fuimos a ver la presencia del señor Soria, y sobre todo lo más dramático y lo más grave es cómo se conculcan derechos ciudadanos y políticos fundamentales, como es la amenaza de la expulsión contra el ciudadano José Morales, que colabora y participa activamente porque tiene una conciencia para ello. Y eso hay que pararlo, lo vamos a parar, y hay que darlo a conocer lo que está pasando con esos mecanismos de represión del Partido Popular.